A esta hora, voceros del Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia se reúnen con representantes de la Minga Indígena. De los resultados de esta reunión depende el retorno a sus resguardos o la continuidad de la concentración en Medellín. Estos son los puntos que dialogan los voceros de la Minga Departamental Indígena. Uno, en el marco general de derechos. Dos, en el sentido del reconocimiento de la Minga como un actor de paz que está en la ciudad de Medellín. Y tres, en los compromisos a seguir trabajando de manera articulada por el desarrollo de los pueblos indígenas de Antioquia. Las decisiones sobre la estadía de la Minga en Medellín dependen de los resultados de hoy. La Minga que está en asamblea permanente concentrada acá en la ciudad de Medellín tomará la decisión de si continúa en Medellín fortaleciéndose con un número de delegados mayor o retornada al territorio. Los pueblos indígenas esperan que, con una respuesta positiva al gobierno departamental, se pueda organizar el retorno para seguir en Minga permanente en los territorios indígenas. 700 indígenas están instalados en el Coliseo Carlos Mauro Ochos. Sin embargo, hay otros 2.000 indígenas en diferentes municipios que se podrían unir a la protesta.